Bienvenidos a esta, que es nuestra casa, uno del deporte, de la cultura y, por supuesto, de la educación, que es lo que hoy venimos a festejar con la entrega de estos 22 premios a un grupo de alumnos y alumnas destacados, entre toda la población estudiantil de Castilla-La Mancha. Este es un acto de reconocimiento a los estudiantes que han obtenido el premio extraordinario de secundaria, bachillerato, enseñanzas artísticas, en el ámbito de la música, de la danza, artes plásticas, diseño. Pero dentro de este marco queremos hacer una mención especial a las familias y al profesorado, porque este logro, evidentemente, es nuestro, pero lo es de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, felicitación a los alumnos y alumnas que han sido distinguidos con este premio en la etapa y en el régimen de enseñanzas que habéis usado. ¡Gracias! 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 de las instituciones y de la comunidad educativa, compañeros, compañeras y familiares. Me ha tocado a mí hablar en nombre de los alumnos que hemos obtenido el premio extraordinario, no si ese es un honor o un marrón, ya que estén con un poco, y tampoco tengo muy claro qué es lo que se espera de uno en estos momentos. Puede que lo lógico fuera dar las gracias en nombre de todos al sistema educativo, porque la educación tal y como la hemos recibido en Castilla-La Mancha, desde infantil hasta los últimos cursos de educación secundaria, es un lujo que no solemos valorar. Quizás sea porque no prestamos la atención que se merecen a lo que pasa en el resto del mundo. No obstante, y aunque es verdad que somos afortunados, eso no significa ni mucho menos que perdamos el derecho a demandar mejoras en el trabajo. Al contrario, es nuestro deber como ciudadanos preocuparnos por la educación de aquellos que le daremos este mundo algún día. La educación, pienso yo, es uno de los aspectos más importantes, si no es más importante, de una sociedad. Y es por ello que debemos reivindicar mejoras en el sistema educativo, ya que nuestro sistema educativo, si es algo, es imperfecto. Y ahí se dividen ya las opiniones, por lo que no querría entrar en la mía propia. No obstante, y creo que hablo el nombre de gran parte del alumnado, sí querría reivindicar la educación más orientada al desarrollo del pensamiento libre y crítico, así como de las capacidades artísticas, indispensables para la realización personal e intelectual y para la construcción de una sociedad de individuos libres. El cual de importante es la inclusión en ella de los sectores más marginados, ya sea cultural o económicamente, indispensable para la comunidad. Más facilidades para los que las necesitan y un largo etcétera. Es verdad que son muchas de las cosas que no nos gustan y está en su mano cambiar algunas de ellas, señor presidente. Otras, bastantes, ya sé que no. Pero no sería justo hablar en nombre de todos y hacer un discurso basado en esas ideas personales. No sé si hay alguien que espera un discurso gracioso o al menos desafadado. Al fin y al cabo se supone que somos gente feliz y satisfecha en estos momentos, porque vamos a recibir un premio extraordinario, nada menos. Un premio, sí, pero conseguido con esfuerzo. Espero que nadie se engañe. No somos los más listos de la clase ni los más empollones. No somos superdotados ni seres extraordinarios, pero al menos no. Durante estos años todos hemos tenido compañeros extraordinarios o inteligentes que sencillamente no han podido o no han querido hallar las condiciones, el estímulo o el interés para sacar mejores notas. Igual el sistema debe preguntarse a qué se debe. ¿Qué debería cambiar? Así que quienes hoy estamos aquí, felices y satisfechos, somos gente normal. Jóvenes que sí hemos afrontado de cara el reto de aprender, de superar los exámenes y hemos querido refrendar nuestro esfuerzo con un nuevo examen porque pretendemos seguir adelante con nuestra promoción. Chicos y chicas convencidos de que merecen la pena seguir estudiando, seguir formándonos, que tenemos aspiraciones, sueños y ganas y que soñamos con trabajar en aquello que nos gusta, con investigar, con viajar, con enseñar, con aprender y con ganarnos la vida de una manera digna y elevada. No nos preparamos únicamente para un mercado laboral y productivo. No queremos ser simples piezas de un encranaje social, económico deshumanizado. Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo son mucho más que eso. Son una fuente de descubrimiento, enriquecimiento y desarrollo personal. Sabemos que la formación no es suficiente, que muchos seguiremos chocando con muros de desigualdad, de injusticia, de crisis y de egoísmo. Pero sin formación no resultará todo más difícil. Tendremos más posibilidades de ser carne de cañón, mano de obra barata. Cualquier logro personal, académico o profesional no adquiere su pleno sentido si no es compartido con los demás. Por eso queremos hacer extensivos estos reconocimientos a todo y cada uno de los cientos y cientos de estudiantes que día a día se esfuerzan en un permanente deseo de superación por dar lo mejor de sí mismos y formarse para construir una sociedad mejor, más justa y solidaria. Hoy es además un día para expresar nuestra gratitud. Queremos dar las gracias en primer lugar a nuestras familias por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre ahí, por vuestra comprensión en los momentos difíciles y por haber confiado siempre en nosotros. Vosotros sois nuestros grandes maestros de la escuela de la vida. Gracias por haber sembrado en nosotros desde pequeños la semilla del conocimiento, el estímulo y el deseo permanente por descubrir un mundo que es maravilloso y por descubrirnos también a nosotros mismos, lo cual nos ha hecho crecer como personas. En los cada día tan orgullosos de nosotros es un premio tan importante como este. Sabed que este reconocimiento de hoy también es el vuestro. Muchas gracias, familias. Tampoco podemos olvidar en este momento a todo el profesorado. Gracias por vuestra paciencia y entrega. Este es el resultado de vuestro esfuerzo, de vuestra labor y perseverancia callada, no siempre valorada en su costa medida. Somos conscientes de la grandeza y dificultad de vuestra misión. La educación es un arte y vosotros, los profesores, sois los seres anónimos que habéis conseguido transmitirnos, más allá de los conocimientos, ilusión, valores y el amor por la sabiduría. Nos habéis hecho comprender la necesidad de pensar por nosotros mismos, la belleza y importancia de las ciencias, el delicado poder de las palabras, del arte, en fin, pequeñas pero enormes y inconmensurables pasiones. Porque la tarea del profesor, si bien exige gran responsabilidad y acarrea ciertos gustos, es una de las más bonitas y pensamos que también es necesario que os sea reconocido. Así, nos damos las gracias con sinceridad y hacemos extensivo este premio también a nosotros. Muchísimas gracias. La verdad, Daniel, no sé si os ha costado mucho elegir, pero podré decidiros, pero si algún día te cansas, yo te cicho para la campanita, ¿eh? Para que no te cicho para la campanita. En la abuela de corazón, comparto mucho más de lo que te puedes imaginar tus palabras y te voy a decir más la forma en cómo las has empezado. Pero viniendo de donde venimos y de los últimos 40 o 50 años, en realidad, creo que el esfuerzo ha sido muy notable en muchos aspectos. Hoy también damos una lanza en favor del sistema educativo, del que son parte los padres, por dos elementos que no formaban parte de ni educación, hace, pues, 30 años. Yo recuerdo que hicimos una encuesta entre los chavales en el año 97, 98, una encuesta entre los docentes en el año 97, preguntando si la gente, si sabían lo que era internet. 97. El 90% no sabía lo que era internet. Teníamos a las puertas la mayor revolución seguramente después de la revolución industrial. Hoy el lugar es más complejo de lo que parece porque estamos inversos en un sistema que está cambiando mucho más de presa de lo que nosotros somos capaces de asimilar. No tiene nada que ver con el estudio de hoy. Cuando con tu móvil, ya no estoy diciendo con un ordenador, con un móvil, hoy todo el mundo lo tiene, accedes a una base de datos que no se nos hubiera pasado por la cabeza imaginar hace 20, 30 años. Hoy los chicos y chicas estudian muchas horas, estudian muchas más cosas y tienen también mucho más obstáculos para estudiar. Hoy la educación no está en las cuatro paredes de la aula. A lo mejor no estuvo nunca, pero aquí hoy desde luego, de ninguna manera. Por tanto, en este mundo complejo, salvaje, en esta selva tan difícil, realmente hoy a mí se paso. Hacerlo con excelencia es para sentirnos todos extraordinariamente orgullosos. Por eso, yo doy mi voto de confianza a favor del sistema. Sin duda hay que apostar entre todos. Seguro hay quien piensa que la educación es cara, pero realmente lo que es caro y caro es la ignorancia. Y también con más capacidad de competir económicamente. Si hay algo que cambiar en el modelo productivo de este país, es una mejor educación. Es competencia de todos, es cosa de todos, pero yo me alegro mucho de que las pruebas extraordinarias, el que haya gente que se presente y que consiga el resultado que habéis conseguido, nos indica que seguramente hay cosas que cambiar, pero que también tenemos muchísimas de las que sentirnos orgullosos. Yo particularmente como presidente, y lo digo en nombre de todos, me siento muy orgulloso de vuestro trabajo. Significáis un elemento de esperanza para una sociedad que dura, que dura de muchas cosas, que acomete riesgos inciertos y problemáticos como seguramente ninguna generación ha tenido, pero que entre tanto sabe que hay gente que con el esfuerzo, con capacidad va a tirar de estado como toda va a tirar de porqué. De una manera que muchísimas gracias ahora. Gracias. Gracias. Gracias.